¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo resumen FF. Llegamos a una parte importantísima del año. Llegamos a un lugar que no es poco. No es poco, nunca jamás. Claro que no. Al lugar que llegamos es a la última fecha. Estamos hablando de la fecha número 13, por eso nos encontramos acá. ¿A la última fecha de dónde? A la última fecha de este parate. ¿Por qué decimos última fecha de este parate? Porque esta es la fecha número 13, que te lo veníamos adelantando a vos, Pevete, Peveta. ¿Por qué? Porque ahora se viene un parate de un mes, todo junio. ¿Por qué tanto tiempo? ¿Por qué paran el fútbol femenino de primera división? Se para el fútbol femenino de primera división para que arranque la Copa América a partir del 8 de julio. La selección nacional va a estar debutando y enfrentando a Brasil como uno de los primeros partidos. El 9 de julio va a ser el debut de la selección nacional. ¿Ya qué día, no? Para jugar contra Brasil. El 9 de julio arranca la Copa América para la selección nacional enfrentando, decíamos, a Brasil, una de las potencias mundiales del fútbol femenino, sin ninguna duda. Y por eso el parate del campeonato de YPF de primera división, porque también lo veníamos diciendo, muchas de las jugadoras del campeonato de primera división del fútbol femenino están involucradas, obviamente, en la citación de Germán Portanova, mismo en estos días, en estos primeros días de junio, están arrancando también los entrenamientos en Ezeiza, que van a tener ya las afectadas del fútbol femenino de primera división, para lo que va a ser la Copa América. Y por eso el parate para poder contar Germán Portanova con todas y cada una de ellas que necesita, obviamente. Exacto. Hay que cambiar el mood, entonces. Cambiamos el mood. Claro. Modo clubes y hay que empezar a focalizar en el modo selección, porque lo que viene, como decía Natu, es verdaderamente muy trascendente para el fútbol femenino. Lo más importante que va a suceder con el fútbol femenino argentino este año, comenzará a partir del 9 de julio en Colombia, cuando la Argentina enfrente a Brasil. Pero eso será otro capítulo, seguramente, también de resumen FF. Pero ahora nos tenemos que meter con la décimo tercera fecha del campeonato. Y empezamos con el resumen, con un partido, Natalia, Paola, Maderna, que le pasó todo. Le pasó de todo. Todo lo que podés buscar en el fútbol lo vas a encontrar en este partido. Le pasó de todo a Racing Lanús, a Lanús Racing. Ahí lo veíamos, uno de los primeros partidos también de la fecha número 13 y el festejo. Y Paloma Fagiano así, llamando a las compañeras, a todas y cada una de ellas. Nueve minutos del primer tiempo, el cabezazo para abajo. Hablando de jugadores de selección, Paloma Fagiano el primero de resumen FF. Hermosísimo, nada que hacer para Tejerina, para la arquera de Lanús. Centro de adorno también lo intentaba la cabeza de Rocío Bueno. Y nos vamos al segundo gol, pero en este caso no es de Racing, Pedro. No, es de Lanús. Lo hizo una ex Racing que está atravesando un muy buen momento con la camiseta del Granate. Ella es Fiamma Romero, la definición de zurda. Tuvo muchísima presencia para Lanús en estas 13 fechas que se jugaron del campeonato. Le dio mucho al Granate en ataque y ahora ante sus ex compañeras poniendo el 1 a 1 parcial. Y en este 1 a 1 parcial, a los 18, casi 19 del primer tiempo, mirá como lo grita. ¿Qué pasa con esta central con Aldana Narváez? Viene en llamas últimamente. Quinto gol para la Santa Fecina con el centro de adorno también en el córner. Y ponía el triunfo ahora parcial, sí, otra vez para Racing. Le había hecho tres a excursionistas, ¿no? Aldana, en la victoria de Racing en la goleada. El hat-trick, exactamente. Acá lo intentaba en ese remate cruzado. Rocío Bueno, no pasaba absolutamente nada. Seguía el marcador igual a los 30 del primer tiempo. Sí, Paloma Fajiano, la mete a la arquera, está... No, no puede ser. Y bueno, la finalización. No, no puede ser. Pero qué bien se sacó de encima la arquera. La central o la marcadora de Paloma se tropieza con Tejerina. Y en la definición le faltó algo de precisión a la 10 de la Academia para darle lo que hubiera sido el 2 a 1. Exactamente. Y a los 36 del primer tiempo pasaba algo que asustaba no solo al banco de Agustín Benchimol con tarjeta amarilla para Diana Brites. Rodilla derecha de Rocío Bueno. Tremendo, tremendo. Parecía también una lesión un poco más grave, sobre todo por esta imagen, Pedro. Cuando veíamos el partido, se acercaba Luana también, Paloma Fajiano, parte del cuerpo médico de la Academia Racing Club, decíamos, después de la falta de Diana Brites. Bueno, quedaba en el piso. Pero esta salida, negando con la cabeza, llorando. Sí, viene entrenándose con el seleccionado argentino y de hecho está en la última convocatoria también Rocío Bueno. Exactamente. Y por eso decíamos, ¿no? Que estas lágrimas preocuparon, pero por suerte no fue nada grave, Pedro. Un edema solamente es lo que tiene Rocío Bueno, así que le deseamos una pronta recuperación para lo que viene para ella, que es ver si puede estar en la lista definitiva de Germán Portanova de cara a la Copa América. Lo intentaba también Lina Gómez de la mano después de Belén Spenning. No pasaba absolutamente nada por ahora en ese remate. Bueno, acá viene una situación. Bueno, chicos, una seguidilla. Penal y usted se va afuera. No, tremendo lo de Tejerina. El penal va a ser luego. Acá en este caso la expulsan a Tejerina, a la arquera. Y me voy a tomar un segundo para explicarles mientras vemos. ¿Sabes que estaba dentro del aia cuando tira la patada? Bueno, no importa. Bueno, sí, también se queja Belén Spenning. Pero empiezan a pasar cosas. La echan a Tejerina, a la arquera de Lanús. Ailén Pucheta va al arco de Lanús, la jugadora. Porque Lanús en este partido no tenía arquera suplente. Porque la suspensión era por cinco fechas de la arquera titular de Macarena Ruiz Díaz. Por eso estaba Tejerina. Esta va a ser otra de las oportunidades de Belén Spenning. Que esta es la que sí termina en penal. Claro. Recordemos, sin arquera, o sea, con arquera. Con una jugadora improvisada en el arco. Exactamente. Ailén Pucheta. Y a Ailén Pucheta le va a tocar entonces. Lo primero que tiene que hacer Pucheta es recibir un penal. O intentar atajarlo. No sabemos qué pasa. Exactamente. Bueno, decíamos. Macarena Ruiz Díaz no estaba tampoco. Ella es Juli Blanco, la arquera. La arquera de Racing. Arquera va a patear un penal. No está la arquera de Lanús. Ailén Pucheta haciendo de arquera. Juli Blanco erra ese penal. Decíamos a los 23 minutos del segundo tiempo pasó de todo. Y el resultado así quedó con triunfo para la Academia. 2 a 1 frente al Granate. Sí, una notable campaña de Racing hasta acá. Llegamos al parate que va a tener el campeonato de primera división del fútbol argentino. Pero con 31 puntos Racing hizo una notable campaña. Bueno, lo de Lanús también suma 21. Después vamos a estar repasando la tabla. Pero dos equipos que están de la mitad para arriba. Y que evidentemente muy competitivos los dos. Tanto Racing como Lanús. Ponga play. Porque pasaron cosas también en uno de los equipos a los que siempre hay que ponerle el ojo, el foco, la mirada, la atención. Ese resultado. Estábamos hablando de Y3, Independiente 2. Por favor, abrió el marcador Independiente. Habría que buscar en mujeres a las que les gusta la estadística en el fútbol femenino. ¿Cuántas veces empezó perdiendo Guay Urquiza en lo que va de este campeonato YPF? A los 3 minutos rompía el marcador la capitana, Joana Barrera, la capitana del rojo de Avellaneda. Le quedaba linda para la definición. Sí, qué bronca debe tener la artiera de Guay Álvarez. Cuando llegas a neutralizar la pelota pero no lográs contenerlo definitivamente, el balón para que ingrese al arco una bronca terrible. Un golazo del empate. Bueno, mirá lo que fue. 5 minutos iban y ya estaban 1 a 1. Ya estaban 1 a 1. Sorprendente también. Bueno, hay algo que no estamos diciendo. Libertadores de América. Sí. Estadio. Se dio mucho este campeonato. Muy bien, ¿eh? Estoy sorpresa, la verdad. Bueno, en muchos, estuvo equilibrado entre Domínico y el Libertadores de América. Estoy sorpresa, digo, también en las redes sociales las hinchas del rojo decían, no, bueno, porque a puertas cerradas, bueno. Sí, ya te conté la historia de Falfán, ¿no? Y lo que pasó cuando nació, que le pintaron el 10 en la espalda. Bueno, por eso define así. Séptimo gol de Falfán y después tenías esta que le quedaba a Kiara Magni. Yo no sé si ustedes, señoras y señores, prestaron atención al sablazo de Romy Núñez. Después da rebote la arquera y por eso Chirivelo es la que da el rebote. Le queda ahí para la cabeza de Kiara Magni que pone el 2 a 1 Paraguay en el Libertadores de América. No nos vamos a ir con este resultado al descanso. No, pasó de todo. En el primer tiempo, evidentemente, tenemos 39. Ahí vemos la respuesta de Chaquito Álvarez, pero independiente y a través de Barroso iba a llegar a la igualdad antes de que terminen los primeros 45 minutos. En un primer tiempo, evidentemente, muy atractivo que tuvo el fútbol en el Ricardo Enrique Bocchini. Y se fueron 2 a 2 al descanso. Un independiente muy competitivo ante el equipo que tiene puntaje perfecto en la primera división del fútbol femenino. Mira, lo intentaba Naila Gallo por la banda, pero el rebote, decíamos, le queda a Barroso. Nos vamos al segundo tiempo. 20 minutos y estábamos 2 a 2. A los 20 minutos del segundo tiempo, Falfán, Núñez, Falfán, otra vez, hablame de sociedades. Que lo nombré hace un rato, el homenaje más importante que podía tener en su estadio Ricardo Enrique Bocchini es esa asistencia que es bochinesca de Romy Núñez para que defina Falfán. Una belleza el pase, hace la pausa, espera la aceleración, pone la pelota a espalda de las marcadoras centrales. Una genialidad, verdaderamente. Como la espera Romy también, ¿no? El pase gol de Romina Núñez. Muy bien parada también. Sin duda. Falfán, ahí veíamos también una de las últimas jugadas de Guayurquiza. Digo, en esto que veníamos contando, ¿no? De las identidades de los equipos, fundamentalmente veníamos del once, de Agustín Benchimol, de Racing. Partidos que empiezan a salir, equipos que empiezan a salir de memoria. Y me parece que algo muy similar pasa con Guayurquiza, ¿no? Más allá de que empiezan a salir de memoria algunos nombres de planteles, también empieza a pasar, que empezamos a entender cómo están jugando algunos equipos. Y lo que decíamos, ¿no? De la sociedad, veníamos de Rocío Bueno y de Fagiano. Ahora también la sociedad Núñez-Falfán. Me parece que son sociedades como para empezar a ponerle el foco y que Germán Portanova, el técnico de la Selección Nacional, lo viene haciendo muy bien. Es muy impresionante lo de Guayurquiza. Ganó todo lo que jugó hasta acá, hasta cuando llega el parate del fútbol femenino. 36 sobre 36 puntos en juego, convirtieron 51 goles y hicieron 5 nada más. No, es una locura. Es una campaña descomunal. ¿Seguimos avanzando? Por favor, por favor. Y un partido y un resultado que sorprende, ¿no? Por lo corto. Sí, por lo corto, por el triunfo, por la mínima. Boca le gana 1 a 0 a Platense, al calamar de visitante. Intentaba Yamila Rodríguez. Después da el rebote. Y cuando lo vuelve a intentar, ya estaba pasado. Y es el palo, muy difícil. Demasiado cerrado le quedó el ángulo a Yamila para la jugada del rebote. Sí, tenía que buscar de última un descargo atrás en el área. Quería intentar la personal. No, igual, obviamente que define con mucha precisión. Pegan el palo en la pelota. 34 minutos del primer tiempo va a llegar. Entonces, ahora sí, ahora no. Mirá cómo la abrazaba, no la quería ni siquiera soltar. Otra vez, ¿no? Yamila Núñez, el pase atrás en el área. Lo intentaba Clarisa Uber, que se viene metiendo lentamente. Clarisa Uber también en las goleadoras de Boca. Estaba muy atenta, como siempre, Andrea Ojeda en el medio entre Yamila Rodríguez y Clarisa Uber. Y esto es 39 del primer tiempo. El marcador todavía en cero, ¿eh? Entre Platense y Boca. Y lo remarco porque digo Boca... Sí, Platense es uno de los de abajo, ¿no? Ahí está el gol de Boca. Mira, justo cuando se abre el marcador a los 39 del primer tiempo. Sí. Y que quedaría ahí, ¿no? Sería el resultado definitivo. Y si hay gol de Boca... Andrea Ojeda. Claro que sí. Y contando, 500 y, bueno, 10, 11. 500 largos. 500 largos. El abrazo también. Y el festejo, el pase de Dos Santos, le quedaba también a Ojeda muy atenta a Clarisa Uber. Qué definición impresionante. Verdaderamente fue impresionante por lo incómodo que era la situación en la que tuvo que resolver Andrea Ojeda. Sí, señora. Sí, señor. Y vamos a compartir ahora un momento que me parece... Ah, hermoso. Hermoso. Y sabés que creo que pinta entero a lo que es el fútbol femenino argentino en crecimiento, en expansión. No solo competitivamente hablando, sino también lo que pasa con las jugadoras, que son las protagonistas. Pasó algo muy hermoso y ahora lo vamos a compartir con ustedes para que también entiendan de qué hablamos cuando hablamos de que el fútbol femenino en la Argentina es distinto al fútbol de varones y no por una cuestión de juego, sino por todavía lo que tiene ahí en las raíces y en la formación de cada una de sus jugadoras. Pasó algo hermoso y es que dos hermanas por primera vez se enfrentaron en el campo de juego en los 90 minutos y estamos hablando de las hermanas Dos Santos. Jugaron toda la vida juntos en el patio de la casa, después compartieron... Independiente. 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 Jugaron nueve años juntas en Independiente y hoy el presente las tiene en equipos distintos. Y separadas. Una en Boca, Celeste, otra en Platense, Nazaret. Exactamente. Las compañeras... ¿Qué se hizo la madre o el padre? Daniela Portela, Chaín, Luar Giles, las compañeras también de la transmisión, le hicieron nota también a la mamá y a ellas dos, tímidas, una más que la otra, emocionadas. Eso sería el resultado ideal para la madre. Que les vaya bien a las dos. La madre también fue protagonista y compartimos con ustedes también el corazón partido que tenía la mamá de estas dos santos. Remera, qué tremenda, qué tremenda esa remera, qué emoción que da también ver cómo... Ahí la vemos a la madre, mire la acompaña, ¿no? Daniela, remera y todas las cosas. Estamos acá con Celeste Dos Santos y la madre. Preguntarte qué sensaciones, ¿no?, te deja toda esta situación. ¿Sensaciones? Es que era para preguntar. No, algo muy lindo, digamos, de pasar a jugar juntas en Independiente a jugar en contra es algo que por ahí te da mucha alegría, digamos, que ver a una que está creciendo en un lado y otra en otro lado y, nada, me alegra mucho. Te voy a soltar dos minutos, me voy con tu mamá, preguntarle a vos cómo vivís este presente de tus hijas. Buenas tardes. Primero, nerviosa, porque es la primera vez que juegan en contra y es una emoción verla jugar. Bueno, tranquila, felicitaciones. Tenés dos hijas que han salido independientes, han dejado una buena campaña en el rojo, hoy les toca estar separadas, pero lo han sabido llevar bien. Acá disputaron alguna pelota difícil, ¿no? ¿Esto se arregla en casa? Y, no, lo que queda en la cancha ya, ya queda en la cancha y, no, en casa ya otro mundo. Ella es el este. Estamos con Nazaret Dos Santos, tu mamá, tu hermana. ¿Qué te genera esta situación? Está súper emocionada tu mamá, como la estamos viendo. ¿Qué te genera a vos tener a tu hermana enfrente y tener a tu mamá con el corazón partido viendo las alas dos? Primero, agradecer a mi familia que vino y, nada, es la primera vez que jugó en contra y, la verdad que, no sé, era como que no la quería marcar o, no sé, no quería irle fuerte por el hecho de que es mi hermana. Y, nada, es la primera vez que nos separamos porque estuvimos nueve años juntas en Independiente y creo que ahora es como que, no sé, nos dividimos, pero a la vez lo vimos también muy juntas y, por suerte, acompañadas a mi papá, a mi mamá, a mi hija, a mi novio, al novio ya también que la acompaña para todos lados y, no sé, es como que es solo la cancha, pero a la vez que llegamos a casa es la familia unida que siempre quisimos o siempre tuvimos o la familia que siempre fue junta independiente, vuelve a Independiente, pero, lamentablemente, hoy estamos cada una por su parte cumpliendo el sueño que ella quiera, el que yo quiero y, nada, agradecer a mis papás porque, gracias a ellos, hoy estamos acá. ¿Qué es el fútbol para ustedes dos? No sé, la alegría que nos pudieron dar mis papás. Ahí las teníamos a Nazaret, también la teníamos a Celeste Dos Santos. La emoción, la emoción también, digo... Traspasa cualquier pantalla, traspasa todo, traspasa todo. Fundamentalmente, la imagen de la madre, de Celeste y de Nazaret, y lo movilizante que habrá sido porque, inevitablemente, se te vienen encima cantidades de recuerdos, además de Independiente, de entrenamiento, de competencia, de lo que pasó con ellas en su construcción como futbolista, que es en el marco del ámbito más íntimo que todos tenemos, que es tu casa. Y poder llevar eso, trasladarlo, esa imagen familiar, al máximo lugar competitivo, que es la primera división hoy del fútbol femenino, una con una de las camisetas más pesadas, no solo de la Argentina, sino del mundo, como la de Boca, y otra en la primera de Platense. Es algo verdaderamente impresionante lo que sucedió. Esto también es el fútbol femenino. Seguimos con el repaso. En este caso, nos vamos a ir a Gimnasia 2, el por B1. También otro de los resultados de la fecha número 13 del fútbol femenino. 2 a 1 para las locales. 2 a 1 se quedó este partido para Gimnasia. En este caso, no en el bosque, Pedro. Sí, centro atrás es gol. Es uno de los mandamientos históricos del fútbol. Mandamientos del fútbol. Exactamente, que volvieron a hacerle honor a esa frase, a ese lugar común, a esa jugada reiterada en la historia, desde que se juega este deporte y que sigue pasando el gran mérito para Pafundi, que es quien desborda, y la definición notable de la Lunga, de la Lunga, del Ali Esquivel. Estamos viendo también en imágenes algo que vamos a ampliar en algunos minutos, nada más. ¡Qué golazo, Natalia! Que tiene que ver con Chaquito Sarsa, con Lucía Sarsa, que venía alejada de la definición, que venía alejada del gol. Un golazo, primera pelota que tocaba porque había hecho recientemente el ingreso a las 11 titulares. Ahí tenés, entró, la tocó y metió un golazo. Es otra de las que aplica la de los goles lindos. Sí, Chaquito Sarsa suele hacer goles muy bonitos. Totalmente, totalmente. En esta va a ser el descuento, entonces, de El Porve, Rivero, Olvos, media vuelta y el toque atrás para que le quede a Gagliotti para ese golazo y para la definición y entonces también para descontar y, en este caso, para el 2 a 1 del Porvenir. Ahí estábamos viendo, ¿no? También una de las particularidades del partido, Natu, que son los números de la camiseta de las futbolistas de gimnasia. Sí, algo que vamos a estar hablando en algunos minutos nada más, que fue una fecha muy importante para el fútbol femenino, digo, más allá del parate y demases. En este caso también gimnasia presentaba esa vestimenta con los dorsales y los números con la bandera del orgullo. Otra de las cosas importantes también que tuvo la fecha número 13. Y vamos a seguir avanzando. Entonces, en el resumen de esta fecha hubo otro partido también trascendente que tiene que ver con la pelea de abajo. La zona roja. Empiezan a pesar cada vez más los puntos. Goleada de excursionistas en el Bajo Belgrano contra Deportivo Español. 5 a 0 para excursionistas. En el primer tiempo, a los 25 minutos, rompía el marcador excursionistas y algo que iba a terminar de suceder de esta manera porque era Verón para Avellaneda. Avellaneda, la número 10, ponía el golazo. Mirá, abierto el pie, cruzando ese remate. Jugada de dos pases entre líneas. Linda jugada de gol para romper el marcador y abrirlo a los 25 del primer tiempo. Y contando, Santiago Pedro, 32 del primer tiempo ahora. Sí, Batigeli será quien convierte el segundo gol para excursionistas. Exactamente. Anabella Verón la asistencia. Otra muy buena asistencia. Al corazón de la... Mirá lo que es. Sí, y con espacio también. Hoy tranquilidad y comodidad llega a definir la jugadora de excursionistas con poca resistencia y le da el segundo que, lógicamente, comenzaba a darle cierta holgura al resultado. Bueno, este parece en contra, pero se lo dieron a Rosa Esteche, me parece. El centro también de Vanegas. Déjenme chequear el tiempo. 41 minutos. Esteche está bien que se lo hayan dado Esteche. Sí, 41 minutos del primer tiempo. El 3 a 0 de excursion frente a Deportivo Español. Deportivo Español que viene con una campaña tremenda, la verdad, dentro de lo que es la zona roja. Bueno, chau chicos, hasta luego. El gol de la fecha probablemente, hubo buenos goles esta fecha, pero este fue un... Anabella Verón, una de las históricas también de excursio olímpico, hermosamente colocado. Véalo. No, espectacular. Golazo. Sí, salgan a festejar y abrazarlas, se los pido por Dios. Y después va a venir un penal, sí, claro, a los 42 del segundo tiempo para poner el resultado definitivo. 5 a 0, Vanegas, ahí lo veíamos, de penal. Entonces, linda definición. No dejó dudas para ese remate. Hasta acá las cosas relacionadas al resumen de la fecha número 13. Pero veníamos hablando de que la fecha número 13 no solo era especial, porque es la fecha del parate, en la previa de lo que va a ser la Copa América. Pero también... Sí, ya vimos la particularidad en la camiseta de gimnasia esgrima La Plata también. También lo contábamos en el resumen FF anterior de la fecha número 12, que a partir de lo que fue el fallo desde la FIFA en relación a las cinco denuncias de cinco jugadoras por maltrato, por acoso y por inconducta sexual de Diego Huachi, que lo que hay que decir también es que en los últimos días no está acudiendo al Club Defensa y Justicia. No hay novedades oficiales al respecto. Lo que sí sabemos es que por el momento no está yendo al Club y también están siendo avisados los padres y las madres de las niñas que hoy están siendo coordinadas por Diego Huachi en Defensa y Justicia. Se tomó una decisión colectiva por parte de las jugadoras, de las futbolistas, de las protagonistas, a través de la Coordinadora Feminista de Fútbol Sin Fronteras, que armó toda una movida para que las jugadoras también en esta fecha salieran cada una de ellas con una cinta violeta en sus muñecas, vistiendo de alguna manera a esas muñecas para lograr un poco de difusión y visibilidad. Ahora que el fútbol femenino también es televisado, ahora que podemos tener un resumen FF para llevarles a ustedes el resumen del fútbol femenino, bueno, las jugadoras también en este caso empiezan a organizarse y sabiendo la importancia que tienen ellas en relación a estos temas y hay dos jugadoras muy importantes que vamos a destacar en este caso y si te parece Santi, las escuchamos y las compartimos. Sí, primero vamos a escuchar a la jugadora de River, a Justina Morcillo, también ha integrado selecciones nacionales, que como decía Natu, el mensaje que dieron las futbolistas con la cinta en su muñeca, pero también puesto en palabras, en este caso una de las referentas que tiene River, sí, es una piba joven, pero es una referenta de River, Justina Morcillo y decía esto. Varias de nosotras salimos con la cinta violeta, creo que es una forma de reclamar y de visibilizar y también de mostrarnos en desacuerdo con el fallo, creemos que también es un llamado a atención a las instituciones, que son las primeras que tienen que cuidarnos, que cuidar a las jugadoras y que cuando una jugadora se anima a hablar y a contar cosas que han pasado no pueden hacer como si nada y mirar para el costado, creo que son ellas las encargadas de cuidarnos y de hacer del fútbol femenino un lugar seguro para las privas, no solo para nosotras las que estamos ahora, sino para las que vienen atrás. Agradecemos también las imágenes a Luar Giles, que le hacía la nota para arroba river-femenino, ahí pueden entrar y se encuentran con toda la información también de River. Importante, me parece, resaltar en relación a lo que decía Justina Morcillo, un lugar seguro. No están pidiendo ni siquiera que le aumenten el sueldo, digamos, ¿no? No, simplemente un lugar seguro para los cuerpos que hoy también están jugando a la pelota. Y verlo todo en proyección, como lo hace Justina Morcillo, como lo hacen dirigentes, entrenadoras y futbolistas. Fundamentalmente ver qué es lo que está sucediendo con este tipo de situaciones que se dan, como la de Diego Guachi, estas personas que están al frente de grupos de pibas de juveniles. Pensar en el fútbol femenino que se viene y darle seguridad, confianza y presentarles el mejor escenario a esas pibas. Luana Muñoz también habló después del partido. La nota se le hacía a Marcela Brachetti. La escuchamos. Ganar y haciéndolo bien. Luana, cortito y para cerrar, así te despedimos. Tenés la pulsarita violeta. ¿Querés dar algún mensajito? Sí, creo que el mensaje que estuvieron dando muchas de las chicas durante toda la fecha, con las cuales estoy muy agradecida, porque la verdad que el mensaje de unión es clarísimo y nada, repetir que claramente estamos todas juntas y que cuando tocan a una, tocan a todas y que como es, no va a ser fácil ni sencillo nunca más para los que intentan violentarnos. Entonces nada, que sepan que estamos juntas, que estamos unidas y que ese es el camino para que nosotras podamos desempeñarnos tranquilas y como lo hacemos. Te agradecemos mucho, te felicitamos. Fuiste elegida la mejor jugadora del partido, lo mejor para vos y para Racing. Muchas gracias. Le mando un saludo a mi familia y obviamente al equipo que está por solo encima de cualquier individuo. Ahí la teníamos a Luana Muñoz, siempre con una claridad suprema en relación a cada una de sus palabras. Me parece también que hay cuestiones que tienen que ver con esos slogans, ¿no? Si tocan a una, nos tocan a todas. Ya no nos vamos a quedar calladas. Nuestro silencio ya no es complicidad. No van a tener más la comodidad de nuestro silencio. Pero son slogans que antes no estaban ocupando las voces, ni los pensamientos, ni la ideología de las jugadoras del fútbol femenino argentino. Y hoy sí lo están haciendo. Cuando hablamos de la politización del vestuario del fútbol femenino es esto. No tiene que ver con cuestiones partidarias. Tiene que ver también con entender el lugar y el protagonismo que tienen y la importancia que tiene que jugadoras también bajen este mensaje. La valentía y la decisión también de ponerle palabras a todo, como y sumamos también al testimonio que había sido la semana pasada de Luciana Bacci, de jugadoras que ya aparecen como referencia. Y muchas de ellas, como Justina, como Luana, como Lu Bacci, que son pibas. Que tienen una edad no avanzada, ni siquiera dentro del fútbol, y que ya tienen un mensaje muy contundente y potente desde el punto de vista político. Mika Maturano también, la capitana sin cinta, como nos gusta llamarla también del sindicato de la tele, del equipo de la tele, también hizo alusión a la cintita violeta. Bueno, fue algo que estuvo rondando también en la fecha número 13. Pero si le parece ahora, Santiago Pedro, repasamos cómo quedó. Pero claro que sí, algunos resultados que no llegamos a dar en imágenes, que no le pusimos los goles. Pero, por ejemplo, ganó Estudiantes de Buenos Aires 4 a 2 a Rosario Central. Una muy buena campaña del pinche de caseros. Uno de los empates, fue una fecha que tuvo bastante empate y en cero también. El Globito empató 0 a 0 con Estudiantes de la Plata. Exactamente. Y otro de los dos empates en esta fecha fue el clásico entre River y San Lorenzo. Recién la veíamos a Justina. Bueno, terminaron 0 a 0 adentro de la cancha Millonarios y Cuervas. Ganó el equipo de la tele. Recién nombrábamos a Mika Maturano. Ganó 3 a 1 frente a Villa San Carlos, visitando también las del Chueco Blanco en Berizo a Las Villeras. Y así también entonces quedó la tabla de posiciones. Exactamente. Cuando llegamos al parate de mitad de año, Guay, puntaje perfecto. 36 sobre 36. Una descomunal campaña de Guay Urquiza. Boca con 35 puntos. Racing tiene 31. Más abajo con 27, River. Le sigue con 23, Rosario Central. También San Lorenzo con 21. Ferro, Lanús, Gimnasia con 20. Estudiantes de Buenos Aires con 20. Huracán con 20. En la parte alta de la tabla de posiciones. Y la parte baja, donde los puntos empiezan a pesar cada vez más, evidentemente. Sí. Y atención también con lo que está pasando con el equipo de la tele. Recordemos que el SAT cambió de entrenadora. Estaba Alejandra Amadore. Ahora está el Chueco Blanco. Decíamos, y mirá, se escapó de los últimos tres de la zona roja. Quedan ahora abajo Deportivo Español, Villa San Carlos y Excursionistas. Excursionistas con 7 después de lo que fue también el triunfo. Pero Villa San Carlos y Deportivo Español muy complicados con estos resultados. Hasta la fecha número 13. Bien. ¿Me vas a llevar a pasear por Colombia? Ay, me encantaría, la verdad. En Colombia se va a disputar esta edición de la Copa América. Va a haber sorpresitas. Va a haber cositas. Siempre se vienen cositas. Se vienen cositas en resumen FF. Así que esperamos también contar con su presencia. Espero que les haya gustado. Se viene la Copa América y es ahí donde tiene que estar toda la atención. Los esperamos.